Y con el fin de generar confianza en los clientes y que estos conozcan la calidad de los productos que tiene disponible la aplicación Merqueo, esta empresa abrió una tienda física en Medellín. El lugar estará abierto todos los días entre las 7 de la mañana y las 9 de la noche. La tienda se encuentra sobre la avenida El Poblado, diagonal al parque. La necesidad que cubrimos es que nos conozcan, que empiecen a sentir a Merqueo como esa solución de mercar, ahorrar tiempo y dinero. Entonces eso es lo que queremos, queremos contarles que estamos aquí, que pueden venir y visitarnos, que pueden conocer la marca, que pueden conocer la calidad de los productos. Para que ustedes puedan tangibilizar nuestros productos, puedan estar enterados de qué vende Merqueo, que tenemos todas las marcas, tenemos una gran variedad de productos, cubrimos todos los pasillos de un supermercado y así puedan tener más confianza y entrar con nosotros a Merqueo. Los usuarios ahora tienen tres formas de comprar en Merqueo. Puedes venir a conocernos, a comprar un sinnúmero de productos y si quieres todavía más referencias, puedes acceder a nuestra app y puedes comprar por Super o por Express. Por Super tienes todos los productos que encontrarías en un supermercado o por Express tienes una serie de productos para un ajuste, para algo que necesitas rápido, porque en 60 minutos o menos te lo entregamos. La opción de compra Super cubre entre Sabaneta y Bello y la Express tiene una cobertura entre Envigado y Carlos R. Estrepo y Buenos Aires hasta Laureles. Mercado no, Merqueo, porque es el supermercado online que siempre tengo a la mano. Hago mi mercado, elijo cómo pagarlo y escojo día y hora de entrega. Merqueo, fácil mercar online y para todos. Descarga la app o ingresa a merqueo.com.